El operador celular Avantel desaparece del mercado en Colombia. Los usuarios de este deberán realizar trámites para no perder su número. Es de tener en cuenta que la diligencia tarda 24 horas en hacerse efectiva. En estos momentos estamos haciéndole una invitación a todos los usuarios de Avantel porque el día viernes 10 de septiembre ya no va a estar funcionando este operador. Entonces le estamos haciendo la invitación para los que quieran hacer el proceso de portabilidad, o sea el cambio con el mismo número, se puedan acercar al negocio a hacer este procedimiento. Es muy sencillo, simplemente entra en la cédula, el equipo, con la sincar de Avantel y te cuesta 10 mil pesos. Además de esto también cambia la forma en la que se debe marcar A y D de fijos y celulares. El primero de septiembre la marcación de los números fijos y de los números celulares en el país va a cambiar. Sin embargo va a trabajar hasta diciembre, pero queremos hacer ya la pedagogía y empezar a explicarle a la gente cómo son los cambios. A partir del primero de septiembre en Colombia van a cambiar las formas en que marcamos los números y fijos móviles. Se va a eliminar el prefijo 03. Ahora se marca directo. Si vamos a llamar de un teléfono fijo a un celular ya no vamos a colocar el 03 adelante, sino que vamos a marcar directamente. Por ejemplo, 310, 320, 350. Primero marcamos 034. Ya vamos a hacer un cambio y vamos a marcar con el número 6, con el número 0. Entonces marcamos 60 más el número 4 que sería el número de la ciudad o el número del teléfono al que vamos a llamar. Si fuéramos a marcar en el municipio de Urrao de nuestro teléfono fijo a otro fijo o a un teléfono celular, marcaríamos de la siguiente manera. Ya no marcaríamos 034, 850, sino que marcaríamos 604 más el 850. Si bien la nueva forma de marcar ya está en uso, la anterior podrá hacerse hasta diciembre de este año. Aunque algunos operadores la irán desmontando desde antes. Tome nota para evitar confusiones.